A la entrada había unas chicas que no había apretado ningún botón Es como se suben a veces el sol y no aprietan ningún botón No me entiendo Paso a mi casa Me gustaron las cosas y después me voy dando el libro adelante BGAN BAT DRUNKE Y STUPID � Los chiquillos me quieren decir algo, lo cual me preocupa mucho, porque no me han dicho, me preocupa mucho porque por los tiempos que me han pasado últimamente, cuando me dicen hoy tenemos que hablar es cuático, ya, pero chiquillos, tienen la tribuna. Ya. La Fer está embarazada. No, no. Bueno, lo invitamos hoy porque con la Fer nos vamos a casar en febrero y queremos que ustedes sean los testigos del matrimonio. A mí no me trae ni weas, por favor. A mí no me trae ni weas. ¿Hay que firmar? ¿Hay que firmar? Sí, hay que pagar una vez así como un pagaré. Ya, bien. Estamos celebrando con crema de margen. Buenas noticias. Ya, menos mal, menos mal. Tengo que firmar, pero no debo nada, ¿cierto? Ah, ya, perfecto. Bien. Bien. ¿Cómo estás? Estoy contenta. Estoy más nerviosa que la chuta. Un besito. Un besito. Un besito. Un besito. Un besito. No, yo en verdad estoy súper honrado. No puedo hablar, no puedo hablar. Chiquillos son la pareja más hippie que conozco. Nunca había pensado que tenían planes de casarse. No lo habíamos conversado por lo menos. Y es bonito eso porque es de las personas que, son de las personas que se nota que están haciendo esto porque quieren hacerlo. Y eso es bacano. Jueves 8 de octubre. Ha sido una semana muy pesadísima. Y, pero vamos. Vamos por él. Este cuarto día de trabajo. Queda el viernes y puse un lunes. Es feriado. Así que, de hecho, no me he puesto a pensar qué voy a hacer. Un besito. ¿Qué es tu? Hola Hola ¿Cómo estamos? ¿Tiene como? No lo sé No lo sé Es mi andar No lo sé Llegándose al equipo Llegándose Iván Casi, casi, casi Gente, ingenia Mostrando su belleza La mecha está espectacular ¿O no, Gabriel? Por favor Muy, muy, muy buena No, lo quiero recordar Pero Gabriel, ¿te da vergüenza de ver eso? Me he cogido Me he cogido No lo sé No lo sé Me he cogido Las calles de Persegén tan protegidos por la ley del copyright, interesante. Una mujer que llega cuando tu estas jugando, pone una ficha y te roba el juego, y juega a ella. ¿Y como se llama? La gorda roba juegos. Yo tengo grabado entero, ¿no? En el bar. ¡Gracias! ¡Gracias! Saludos chiquillos. ¡Chau! 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 Alien menace that wasn't immune to bullets. ¡Chau!